Con fe. Me gusta ese cuero, 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 me lo mamá, bueno se lo meto al pero le gusta el dinero, ella es loca con los quileros y chapea los teleteos. Yo que soy un frego, primo en feo chulo, yo le doy en molineo y le rompo su culo, yo se la pico, se le rolo y después le echo uno, esta fundita con el loco, esta tonta con uno. Me gusta ese cuero, 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 prende el paquiche, me digo que se le echar y yo se le eché, derrumbí solo cristal y no me apeché, ella busca cuarto pa' su loco entrega de una vez, se pasa de coqueta, quiere que la choque la jispeta, que le jale los moños y le muerde una teta, que tú no querías, pues toma paleta, 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 que tú no querías, pues toma paleta, 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 paleta. Me gusta ese cuero, me lo mamá, bueno se lo meto al pero le gusta el dinero, ella es loca con los quileros y chapea los teleteos. Yo que soy un frego, primo en feo chulo, yo le doy en molineo y le rompo su culo, yo se la pico, se le rolo y después le echo uno, esta fundita con el loco, esta tonta con uno. Me gusta ese cuero, me gusta ese cuero, da, 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 da. Me gusta ese cuero, me gusta ese cuero, da, 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 da la papa, paleta, 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 paleta. Tiro en la p*****, llego el negro que te dé con p*****, el di normalized que se acueste que esta noche tamo en ruta, Es que tú eres una bellaca, maní a ti que es puta A ti no te he dado tu banda porque esa vaina me gusta Me gusta este cuero Me gusta este cuero Me gusta este cuero Me gusta este cuero Vamos a seguir prendiendo esta mierda, coño El cuero de la maldad, el pattern song Metro que lo que es Final Park, la vainita fresh Metro record Me gusta este cuero Me gusta este cuero Me gusta este cuero Me gusta este cuero Me gusta este cuero